Música Yo me llamo Miguel Ángel, tengo 39 años, me drogo de los 15 y esto me superó, de frente va. Tengo 4 pibes que no los veo por esta situación. Y no los veo a los 3, el primer más grande hace 7 y al otro más chico hace 2. Vivir así, una mierda. Porque sí, porque mientras estás fumando te hago piola, pero si te acaba, vos volvés a la realidad. No sé, vos te querés recatar y no podés. Música Nada, me encanta leer. Me gusta Lampón, me encanta el ajedrez, me encanta la música, me encanta mucho la historia. Tengo una depresión muy grande, tristezas, angustias. Una vida totalmente superficial. Y... Y nada. No sé. ¿El Paco fue la solución? No. Es el final. De repente creo que... ¿Te voy a ser sincera? Me estoy dejando morir, ¿entendés? Es como que me estoy dejando morir. De repente no tengo coraje para asociarme. No tengo la fuerza para salir, no tenés fuerza. A mí yo fui a una iglesia, pedí la ayuda. Me dieron la plata para que fuera hasta el lado de internarme, a una granja. Y con la plata fui, me compré todo, que sí, como ando. Y me llevaron hasta la terminal de... Te retiro, para que te van en tren, para que me fuera. Y no podés, no podés. Tenés que tener a alguien de al lado que te estimule, no sé, no sé, no sé, no sé. ¿Necesitas ayuda? Ayuda, sí, a full, pero no hay un lugar capacitado acá. No sé, si me negra, ahí para hacerte un pedazo de huerta, hacer artesanías, cualquier cosa. ¿Entendés a lo que voy? Ay, cualquier cosa. Necesitas ayuda. Necesitas ayuda, espérame más. Por favor. Yo también, te lo juro que lloro. Un montón de veces. Gracias, le dan a la nariz, me quiero matar. Porque yo tengo tu sentimiento cuando eres vos. Somos verdores. Somos verdores de verdad. Todos los días, gente. Pero ¿y qué sirve? Yo te lo digo ahora acá. Ayer no lo digo. Cuando yo era, me senté la persona que me quiere. Mis hijos, mis hermanos. Es lo que tengo. Mis tíos, mis fríos. Necesitas ayuda, ¿sí? Me hace una idea de algo, pero no hace nadie nada por esto. Muerto que soy. Pero, porque todavía respiro, pero... Estamos en vida. Estamos en vida. Última pregunta. Vale. ¿Cuál es tu futuro? Yo te digo la verdad, el día que salga, si salgo, ¿no? Me encantaría estudiar. A futuro me gustaría estar preocupada de decir, ¿por qué no encuentro este libro en esta librería? ¿Entendés? Me encantaría. Me encantaría. CC por Antarctica Films Argentina